En la previa este Dakar 2019 era imposible no pensar que este hombre que tenemos aquí atrás o esa camioneta mejor dicho iba a tener una fuerte participación porque 70% de arena tenía en la previa el libro del Dakar 2019 y vaya si él se maneja bien con la Toyota Hilux que en este caso bajo la estructura del Toyota Gazoo Racing se ha presentado y de manera contundente en la edición de este año aquí en el hermano país de Perú. Ha ganado muchas etapas, lleva una diferencia tranquilizadora para con quien viene segundo que es el Nani Roma con uno de los mini del ex Rey del equipo de Sven Wan. Ha sido contundente, ha manejado muy bien y ha demostrado la destreza que ha preparado el Toyota Gazoo Racing para este año después de un desarrollo de mucho tiempo, está al alcance de su mano quedarse con la victoria, ganarle al Dakar, ganar la carrera más difícil del mundo, nacer el Atilla y la Toyota del Toyota Gazoo Racing.